Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Nosotros aquí estamos en la casa y estamos comiendo en esta noche del día sábado 23 de agosto, 24 de agosto, 24 de agosto y pues miren el famoso camagua, el famoso camagua, ya estamos iniciando la milpa y así estamos comiendo, aquí está doña Vilma y así se come la camagua, no hay necesidad de comer otra comida con eso, sino que cabal, suficiente con tomate y chile seco, mire así vas a comer. No me abandonanse de la casa, no me gustan, no me gustan, vamos a ver si me gustan, 24 de agosto, si quieres ver, te lo imaginitas, acu� hasta acá, el famoso camagua, esta, ¿eh? recién hecho del comal y pues muchos ya iniciaron su milpa nosotros hasta el día de hoy y pues que calidad y pues así sale vamos a los cosas es 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 nos sí porque nos es Así que todos los que nos están viendo, nosotros estamos comiendo con Doña Vilna. Tomate con chile seco. ¡Hala, qué calidad! Yo creo que ya les provoque hambre. Pero así se empieza la milpa. Nosotros empezamos hoy ya todo. Estamos iniciando de la milpa con el famoso camagua. Bendiciones.